Noticia triste y lamentable, ha fallecido el cantante, Javier de Jesús Romero, el cual se le recuerda por haber sido parte de los participantes, que se presentaron a las audiciones a ciegas de La Voz Senior 2022, Javier, era un orgulloso representante del valor cultural del carriel. Se le recuerda también porque dejó un gran mensaje en su paso por las audiciones a ciegas del concurso musical. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Javier de Jesús Romero, quedó en la memoria y corazones de muchísimos televidentes colombianos. Hizo aparición en las audiciones a ciegas de La Voz Senior 2022, y a pesar de que no pasó a la siguiente fase del programa, los entrenadores realzaron su buena presentación debido a que Javier, era un gran defensor de los carrieles antioqueños, como una importante ficha dentro de la cultura de Colombia. A Javier, también se le recuerda por el gran amor y apoyo que le dio su esposa durante su participación en el programa. Según los medios, antes de cumplir 50 años, Javier se animó a entrar en la música gracias a que su amigo, el cual tenía un negocio de música, lo invitara. Gracias a esto Javier se entusiasmó en aprender a tocar la guitarra. Lamentablemente, el pasado domingo 25 de diciembre del 2022, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Javier de Jesús Romero. La memoria de Javier fue recordada desde la cuenta oficial de Caracol, y también por el propio alcalde de Envigado Braulio Espinosa. Cabe destacar, que la causa de muerte de Romero, aún no ha sido revelada, y tampoco se dio a conocer la edad que éste tenía. Javier de Jesús Romero, quedó en la memoria y corazones de muchísimos colombianos. Lamentablemente parte de este mundo, dejando un vacío a sus familiares, amigos y televidentes. Es una pena lo que ha pasado, lamentamos la pérdida y muchísimas fuerzas a sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.